La directora Carolina Plata, a quien tenemos hoy en el estudio, acaba de llegar, viene casi casi del aeropuerto y hoy nos va a platicar sobre la hora de la siesta. Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bienvenida a Tijuana. Muchas gracias. Oye, platícanos por favor, ¿qué es la hora de la siesta? La hora de la siesta es un largometraje documental, dura 83 minutos y es una película que cuenta la historia de dos familias que perdieron a sus hijos en la guardería ABC, en el incendio de la guardería ABC, hace ya casi seis años, van a ser el 5 de junio que viene. Y bueno, es un documental que estrenamos hace un año y que ha estado en varios festivales y que ahora, pues gracias a Transmedios y a CEART y a la UABC se va a presentar esta noche en Tijuana y bueno, no sé qué más puedo decir. ¿Por qué la inquietud de realizar este proyecto? Creo que es muy importante que cuando sucede una tragedia en nuestro país, lo primero que nosotros recibimos son cifras, ¿no? O sea, murieron tantas personas y también recibimos versiones, ¿no? Siempre fue un accidente o lo politizan y al final lo que menos terminamos conociendo nosotros son los rostros y las historias de las personas que todos perdimos ese día. Entonces, para mí era muy importante desde mi trinchera que lo único, lo que sé hacer es cine, era pues hacer una película que acompañara a los padres afectados y que le mostrara a muchas personas quiénes eran los seres humanos que perdimos ese día, ¿no? Ahora, entonces, ¿tú estuviste de cerca con estas familias? Sí, trabajamos cuatro años y medio con dos familias. Uno es la familia de Yeye, que era un niño de dos años, casi tres años para el 5 de junio y ellos es el papá, Julio César, la mamá, Estela Baez y dos hermanos de Yeye, que son Brandon y Fafita. Y la otra familia es la familia de Emilia Frayjo Navarro, que en el documental solo participa su papá, que era papá soltero cuando Emilia falleció, ella tenía tres años. ¿Cómo lo ha aceptado la gente? Digo, porque es un tema un tanto controversial. Sí, es un tema difícil en el momento en el que invitas a alguien a ver la película, porque creo que también nos han acostumbrado a no hablar de los temas que más nos duelen, ¿no? Somos, en nuestro país somos como esta familia en la que te dicen, ay, hay que hacer como que nos lo estamos pasando bien, ¿no? Porque, y no hablar mucho de lo profundo y de lo que nos duele. Pero es justamente lo que yo digo cuando invito a la gente, ¿no? Porque me preguntan de qué se trata así como tú ahora y cuando les platico yo empiezo a ver cómo el semblante de su rostro va cambiando, ¿no? Y es como, ay, es un tema complicado y fuerte. Y yo les digo, sí, pero es un tema necesario de hablar, de tratar, porque no es la única tragedia que hemos vivido. Después de la guardería a veces hemos vivido varias, como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, creo que somos un país que vive en duelo, que muchas familias están con vacíos y con ausencias profundas, y que entonces es un momento muy importante en el que nosotros tenemos que voltearnos a ver y saber lo que nos está pasando. Claro. Porque entonces si no, no sabemos cómo estamos reaccionando, cómo estamos decidiendo nuestro futuro como país, ¿no? Oye, Carolina, no, digo, ya mencionaste que estuviste muy de cerca con estas familias. Entonces, ¿no llegó el momento, tal vez al principio, de que, ay, como que te llegaba o que a lo mejor hasta la lagrimita se te salía? ¿Cómo manejaste, tal vez, tus emociones? O todo el tiempo que estuviste, pues, enterando, conociendo a esta familia, la tragedia, ¿cómo le hiciste? Pues sí, sí, hubo muchos momentos delicados, pero la verdad es que las personas a las que yo grabé, que tuve la oportunidad de grabarlo, son, no sé, son unos robles, o sea, son personas que yo admiro muchísimo por la forma en la que han sobrellevado lo que les pasó y no por ser fuertes, sino por ser vulnerables, por mostrarse vulnerables y por ser honestos, ¿no? O sea, siempre son personas muy honestas. Entonces, cuando estaba con ellos, yo no sentía que yo tuviera oportunidad de mostrar, por ejemplo, de llorar frente a ellos, pues, no, no me atrevía, ¿no? Pero después de grabarlo, siempre me iba a casa de mi mamá, que era donde me quedaba cuando iba a grabar Hermosillo, y ahí sí, ¿no? Ahí yo tenía mis refugios y mis cómplices con los que yo lograba, pues, sacar todo lo que yo estaba viviendo también mientras grababa a los papás, ¿no? ¿Por qué la hora de la siesta? Se llama la hora de la siesta porque justamente el incendio en la guardería ABC comenzó a las 2.45 de la tarde, que era la hora en que los niños dormían la siesta. Me parecía importante que es lo único que vincula al momento del incendio. El documental no habla sobre el día del incendio, no habla sobre lo que pasó en ese momento. Entonces, me parecía importante que el título tuviera ese vínculo, y además me parece una metáfora interesante sobre el momento de vulnerabilidad en que estaban los niños cuando sucedió esto, y el momento también un poco de letargo que nos consume a veces a los mexicanos, ¿no? Ya lo creo. La verdad es que suena y se ve ahorita que estamos viendo las imágenes muy interesantes, y supongo, estoy seguro que es un excelente trabajo, pero me gustaría también saber qué andas haciendo por acá en Tijuana. Bueno, venimos invitados a presentar el documental, pero también voy a estar dando un curso de guión documental, que empieza hoy también en Transmedios. Hoy y mañana ya tenemos algunos alumnos, pero si algunas personas están interesadas en inscribirse al curso, todavía es tiempo de hacerlo. Se pueden meter a la página de transmedios.org, y ahí encuentran la información y pues eso, esto es lo que ando haciendo acá. Perfecto. Oye, por favor, comparte con nuestro público dónde podemos conocer más de tu trabajo, alguna página de internet, tus redes sociales. Bueno, pues me llamo Carolina Platt, estoy en Facebook como Caro Platt, y en Twitter también como Caro Platt. La Hora del Asistio también tiene página en Facebook y en Twitter, y pues ahí pueden encontrar, este es mi primer trabajo en realidad profesional. Antes de esto hice algunos cortometrajes en la carrera, en la universidad, pero pues la Hora del Asistio todavía no está libre hacia el público, esperemos que el año que entra ya pueda estar más al alcance, pero por eso mismo pues los invito a que hoy que es la única función nos acompañen y también después de la función vamos a tener un diálogo con el público que se pone muy interesante. ¿A qué hora es hoy? Es a las siete y media de la noche. ¿En el...? En Cinema Seart. En Cinema Seart, perfecto. Pues ahí está la información para que ustedes vayan a ver la Hora de la Siesta y a conocer a Carolina Platt. Muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes por decirnos. Amigos, nos vemos.